En el mundo de las mezclas, lo que vale es La experiencia, ingenio, habilidad Buena música Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Profesionalismo Garantía total en el evento Y todo esto lo encuentras en un solo nombre Sagitario El evento que estabas esperando Inicia Te presento a un DJ Te presento a un DJ de mucha fama Con ustedes, el alma de la fiesta El alma de la fiesta DJ Sagitario Para contratos 347-898-9589 Ponte a bailar Ponte a bailar